¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark. Llevo ya 5 días sin subir vídeo, no os preocupéis, ya para esta semana volverá a subir otro vídeo más sobre el juego. Y me he quedado bastante impactado, podría decirse, sobre algo que tiene que ver con el juego. Me habéis escrito en los comentarios que el juego se retrasa, se retrasa 3 meses por ahí. Y me he quedado flipado de la reacción de la gente al saber que el juego se retrasaba 3 meses. O sea, no se está retrasando un año ni dos años y aunque se retrasase ese tiempo, ¿vale? Un año, dos años o lo que sea. La reacción de la gente, yo me he quedado alucinado porque he escuchado a la gente cagándose en los muertos de los desarrolladores, de los que hacen el traspaso, no sé cómo se llama eso, ¿vale? Lo que hacen la conversión del juego coreano al juego europeo, traducción de idiomas y demás. He escuchado cada barbaridad. En serio, os ponéis así porque un puto juego, un puto juego, es que es un juego, no va a salir cuando vosotros salen de los huevos. Yo no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. ¿Qué os molesta? Bueno, hay 20.000 millones de juegos. Pero poneros a insultar porque un juego no sale cuando tú quieres que salga. Soy gilipollas, vamos, es que soy subnormales, tío, en serio. Yo es que me he quedado indignado, vamos. Alucinante, vamos. En fin, allá vosotros, tío. Vaya tela la gente como está, ¿por qué no sale un juego? Vamos, porque un juego va a salir tres meses después, o sea, tres meses más tarde. No veas tú qué preocupación. Oye, qué preocupación, vamos. Eso me quita a mí las ganas de vivir. Una banda de payasos. Pues bien, he avanzado. Perdona que me haya puesto así, pero es que me hace mucha gracia y es que me indigna de que la gente sea tan cerradita, ¿eh? Bien, me habéis dicho en los comentarios que tengo las skills muy dispersas, ¿vale? No pasa nada porque esto es en el set 1. Yo tengo el set 2 sin ningún punto. Tengo todavía los 151 puntos que me puedo distribuir. Y como veis, no hay ninguna skill con puntos, ¿vale? Y esto lo quiero hacer, como esta me la dan a mí, gratis creo, ¿vale? Porque aquí ya me pide dinero. Aquí ya me pide dinero. Pero aquí no. Aquí ya puedo yo distribuir y demás. Pues lo que haré es cuando ya no me den más skills nuevas, lo que haré será ponerme esta... Bueno, todos los puntos en las skills que yo ya sea más... O sea, las que vaya a poner definitivamente para mi personaje, ¿vale? Pues bien, dicho esto, hay una cosa que me he quedado flipado en el juego y es que tenemos barco. De hecho, he avanzado un pelín, muy poquito, muy... Ah, hostias, digo, este que tiene... Un momento, espérate, aquí hay 1, 2, 3... ¿Qué hay? ¿Tres mascotas aquí? ¿What? Bueno, es que... Vamos, se están solapando entre ellos. Pero mirad, nos metemos aquí y tenemos un barco. Un barco. Muy bien. Y la verdad es que el barco está muy guapo, ¿eh? Me he cagado. Me he cagado por un momento porque no he visto que se estuviera grabando. Que se estuviera grabando. Digo, hostia, que se me ha quedado parada la grabación. Pero no, he tenido suerte. Bien, en el barco podemos tener tripulación. Esta es... Bueno, esta me la han regalado, no. A ver. Este NPC te lo dan siguiendo la historia. Y la verdad es que está muy bien, ¿vale? Aquí vienen los bonos que te dan. Resistencia a los bosques no sé qué. Persistencia a las aguas turbias, ¿puede ser? Vale. Resiliense... A los mares de sirenas. A los mares de Isi. No sé qué coño significa esto. Pero bueno. Cada NPC que tú metas en el barco te va a dar unos bufos. Dependiendo de uno u otro. Te van a dar estos bufos. Eso es lo que yo entiendo, ¿vale? No he indagado mucho en esto, ¿vale? Aquí tenemos... Para mejorar el barco. Esto es para recoger botines. Botines. Sí, botines. Bueno. Paules, ¿vale? Tesoros. Que nos vayamos encontrando. Esto es para... Tirar un... Bueno. Tirar un arpón. Será para... Para recoger comida, puede ser. Y esto es para stunear. Bien. Aquí nos... Bueno. Esto es lo que... Vale. Podemos subgradearlo. Nos hace falta materiales para subgradear. Que esto está muy guapo. ¿Vale? Y nos darían un más dos, más dos, más dos en todo esto. Aquí viene lo que es... La puntuación. Lo que yo no entiendo... Vale. Estos son inclemencias, supongo. Sí. Tormenta de agua. Eh... Mares de hielo. Eh... Regiones de sirenas. Eh... Tornados. Y... No sé qué coño significa esto. Pues bien. Esto nos daría protección. Cuanto más nivel, más protección. Supongo. Ahí. Y ahora, mirad. Mirad qué pasada. El barco tiene vida. Podemos repararlo por una pequeñísima cantidad de plata. Y aquí tenemos... Eh... Para... Para recolectar... Eh... Bueno. Para utilizar las diferentes skills. Y se maneja igual que el personaje. Está... Muy guapo. Aquí, como veis... Me marca... Me marca... Ah, dónde tengo... Hostia, hostia, hostia. Hostia, vaya barco guapo, ¿no? Un momento. Voy a mirar una cosita, ¿vale? Eh, no. Este es el mapa. Mirad. Está muy guapo todo esto. Eh... Pero lo que yo quiero es... Mirar la zona del barco. Que se me ha olvidado... Joder, ¿cómo se mira esto? Perdonad, chicos. Ah, mira. La Z es... Ah... Muy bien. Pues la Z es... Tenemos... Para... Para cambiar el modelo del barco. Eh... Yo todavía no sé cómo se compra todo esto. Pero, como veis, cada barco tiene sus skills distintas. Esto es una orca roja, color coral. Ballena asesina, coral de guerra. Se llama este, ¿no? Este es ballena asesina negra. Eh... El progreso de acero, no sé. Alas del viento. Bueno, podemos cambiar... Eh... La skin. Por así decirlo. Que nos daría... Eh... Diferentes bufos. Podemos cambiar el barco. Eh... Yo creo que el barco fantasma es el más caro. ¿Vale? Porque está el último. Y hay que desbloquearlo. No sé cómo se compran. Esto ya lo averiguo... Eh... Bueno, ya lo veremos más adelante. Aquí podemos cambiar el color de las... Eh... De las velas. Pero esto se tiene que hacer en el puerto. ¿Vale? Solo se puede hacer en el puerto. Y... Aquí tenemos todo... Eh... Bueno, toda la plantilla de tripulación. Y lo que tenemos que hacer es coger... Eh... Así. Arrastrarlo como yo. Bueno. Yo lo he hecho arrastrando, ¿vale? Y lo ponemos aquí, ¿vale? Y aquí, como veis... Se puede poner. Así que... ¡Vámonos! Y la verdad es que me parece... Bastante... Bueno... Eh... ¿Qué va? Rapid Sail... O sea... ¿Por qué coño me ha bajado vida? Ah, vale. Esto es para aumentar la velocidad. Hostias, pero... Pero me está bajando la vida, ¿eh? O sea... Eh... El barco... Bueno... ¿Le baja la vida al barco en cuanto... Eh... Conforme vayamos avanzando? Sí. Sí, sí. Porque aquí pone... Me ha salido el barco en rojo. Y... Menos 25. Así que tenemos un límite. Tenemos un límite de navegación. El barco lo podemos reparar. Pero tiene que ser en el puerto, creo, ¿eh? Vale. Aquí me salen... Bueno... Vale. Mira, 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 mira. Espera, 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 espera. Uno... Dos... Tres... Ve... Hacia... Bueno, la misión me pone... Ve hacia Tortoicu, ¿no? Pero aquí... Hay dos puntitos... Mira esto, esto es lo que es. Que está en el mapa... Rapid Siles. Vale, vale. Esto es... Buffon, ¿no? Rapid Siles. A ver. Vale. El Rapid Siles yo creo que es... Eh... El bonificador que... Que me dice... Que puedo... Bueno. Creo que los barris lo que me dan es... La opción de meter el turbo. No lo sé. El barco se deteriora... Eh... Por distancia. No por daño, sino por distancia. Está muy bien. Esto qué coño, eh. Mira. Los entornos están muy guapos, eh. Y como veis... El mapa es jodidamente grande. Pero muy grande, eh. Vamos a... Coer así un momentito. Mirad. Bueno, el barco... Se ve... Se ve... Chustero. Se ve chustero en el barco. No es... No tiene... Un diseño muy logrado. Pero... Bueno. Tampoco es que... Me importe mucho. Eh... Aquí... Aquí hay algo... Aquí hay algo que me ha salido... Vale. Mira, capitán. Esto necesita... No. Esto es... Bueno, eh... Barco mercante. Vale, que... Eh... Vale. Tengo que ir por aquí. ¿En serio? Vale. No sé dónde tengo que ir. Voy a poner... Ah. No puedo girar esto. Me marca. Ah. Vale, 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 vale. Los barriles... Lo que hacen es que rellenan esto. El... El... O sea... Eh... Se va rellenando poco a poco, creo. Y los barriles lo que hacen es rellenarlo del todo. Vale. Esto es. Vale. Pues. Vale. Vale. Le he... Me he... Lo que he... Le he... Lo que he... Esto tengo que repararlo ahora. No sé si lo puedo reparar aquí o no. No, creo que no. El barco se me va a hacer mierda o qué. Ah, no, no, es por aquí Tengo que ir por aquí Y aquí me marca, como veis Un área Ahora Y Costa de Tortoid Vale Z Reparamos Muy bien, como veis 120 Un precio bastante razonable Supongo que Cuando el barco esté hecho una puta mierda Costará Como mucho 700 Creo, no sé tampoco Presiona Z Vale Square Hall ¿Qué coño es esto? Vale ¿Tengo que ir hasta aquí? Ah, vale, vale Tengo que ir hasta aquí Pero A ver, damos a Enter Y yo creo que Enter es para entrar ya en la zona portuaria Pues Así es Ya estamos en la zona portuaria Y aquí hay una zona para pescar Creo Oye, pues Está muy guapo esto Está muy guapo Me encanta El hecho de que Espera un segundo Yo porque tengo la mierda Esta aquí Acabo de ver una cosa Que no me Ha gustado nada Vale Son las Vale Son las putas torretas Tenía puesto ahí Una skill Que no uso Aquí hay un NPC Que Es este, ¿no? ¿Qué coño es esto? No tengo ni idea de qué es ¿Esto qué coño es? ¿Por qué me dan aquí? No, pues nada No tengo ni idea de para qué es esto No tengo ni idea Y yo no sé para qué ponen un contador Hostia, mira Un gnomo Hay aquí un gnomo Yo no sé para qué me han puesto la cuenta atrás, ¿eh? A ver, un segundo ¿Puedo verlo más de cerca? Mira Son tres Eh, ¿esto qué coño es? Hostia, pues parecida Uy, parecida Parecía algo que se podía coger, ¿eh? Vale Más gnomos por aquí Ay, que me he transformado ¿O no? Ah, me he cagado, vale Digo, que me he transformado en gnomos Otro por aquí Vale, ahora por aquí Tengo que coger este Y por aquí abajo Eh, aquí Está muy bien las misiones que Que te resalte Con una luz Que no tienes que buscar mucho Está muy bien, ¿vale? No te No te No te marea Y la verdad es que Se agradece Se agradece un montón A ver, ¿yo dónde tengo que ir ahora? Vale, quizás lo que tengo que hacer es Me han dado una botella Pero no sé Ah, vale Tengo que seguir para aquí Vale Y para arriba Vamos a montar en caballo Vamos a ir mucho más rápido Eh, es bastante Ahí va Ya lo sé yo Digo, es bastante raro Que no me hayan atacado todavía Oye, pues Un segundo Estoy viendo que Las skills también se me han cambiado aquí Yo tenía puesta Plasma Plasma storm Lo tenía puesta aquí Y esta también Eh, aquí Ahora sí Ahora sí que sí, hombre Digo, qué raro Tengo ahí Skill que Digo, no Me faltan skills Me faltan habilidades aquí No sabía cuál era Pues nada Ya estoy Ya estoy listo para todo Lo que voy a hacer es Antes de salir de la isla Activaré Todos los Los portales Que no se me quede ninguno Ah, estoy liberándolos Aquí hay enemigos Ahora Hostias Pero qué puta mierda Joder, tengo las skills He hecho una puta mierda Vale A ver Me voy a cagar en todo Ya Qué cojones Me ha pasado a mí Con las skills Que las tengo todas Hechas una mierda Perdón Vamos a traerlos un poquito A todos Por aquí Venga A vuestra casa Vale Oye Una cosa que os quiero decir Es que Me está encantando El juego Porque le da Una variedad Tan Tan extensa Al juego O sea Esto de las islas De descubrir mundo De que sea tan grande Que aunque sea Un MMORPG No Un MMORPG Vale Perdonad Sabéis que soy demasiado tonto Con estas cosas Y sabéis que no tengo Ni puñetera idea Bueno Como sea Las siglas O lo que sea Del juego Pero Este juego Supongo que tendrá capacidad Para miles de jugadores Puede ser Y que Y que sea un mapa Tan grande Porque es grandísimo El mapa Bueno aquí no se ve Pero el mapa es grandísimo Que Que tú puedas ir a los sitios Sin que te molesten Con tu grupo de amigos Y Y pasártelo bien Sin que Sin que haya un PVP Agresivo La verdad es que Me parece muy bien Pero aquí tengo que hacer Ah vale Usar los prismáticos Me están dando Me están dando Ah no vale Bueno Vamos a disparar Y Pompompom Pompompom Ja 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 Vale Eliminados Y Fuera Venga Vamos por aquí Tenemos que romper esto también Y Que más Ah vale Queda esta Vamos a Tirarlo por aquí Vale Y Eliminados Venga Y seguimos Seguimos más Hostias Vale Vamos a reunirlos aquí A todos Que vamos aquí Ahí va Hay mierda Joder Se me ha quedado Cogido el puto ratón O el ratón El teclado Venga Venga Vamos a chicharrar Los huevos Vamos a Seguir por aquí Ahí va Hijo de puta Hijo de puta Como ha esquivado El cabrón Venga 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 Vamos Joder Aparecen más Torretas El problema de las torretas Es que tarda mucho en ponerse Pero mucho Voy a ponerme aquí Ahora Te tengo ya Coño Que pesados son Guillo Y los a tomar por culo ya Pesados Guillo Los bichos Venga Vamos Este parece que no Pero Joder Parece que no Pero quita Quita un huevo de vida Al puto pirata A ver Que lo parió Guillo A ver Inventario No Esto lo tomamos Vale Parece que no Pero Joder A ver A ver El gnomo Este Que me tiene Que contar Después de Del vídeo anterior Vale Esto que me Mejora Joder ¿Por qué me quitan Todo Crítico? Pues 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 voy a reventarlo O sea A reventarlo Voy a desmontarlo Para Para obtener Bueno A desmantelarlo ¿No? Espera Aquí Más enemigos Por aquí Vamos a atraerlos Sí Quiero Quiero He tobrado He eliminado No viene No viene más Nadie por aquí Nadie Venga Pues Nos vamos He gastado Una torrena Una torrena Digo yo Una torreta Para nada Pues Pues el juego Me está Encantando La verdad Me parece Una pasada El hecho De que Podamos Ir Descubriendo Islas Y demás Y Yo creo Que este juego Es muy Disfrutable Porque Porque no es un juego Eh A ver Como decirlo No es un juego El cual Subir Se haga Cuesta arriba Y Yo supongo Que bueno Cuando subamos A nivel 50 O 55 No se Vale Yo no lo sé Pero Yo me voy a Tirar a la piscina Y voy a decir esto De que cuando subamos A un A un cierto nivel Ya costará Muchísimo Llegar O sea Subir Otro nivel más Teniendo en cuenta Que ahora mismo Me está costando Bueno Teniendo en cuenta Que las misiones No son infinitas Que habrá un momento En el que se acaben Las misiones Yo creo Que las misiones Eh Se acabarán A nivel 60 O 70 Supongo No lo sé No lo sé Eso me lo tendréis Que decir Vosotros Pero Yo creo Que he llegado A un nivel Ah vale Tengo que dar La F5 Yo creo Que llegados A un nivel No nos dará Más Misiones Y nos costará Una barbaridad Subir niveles Pero Lo divertido Está En Que el juego Es tan grande Que Que no importará Vale O sea Que Que será como una aventura Más El ir Descubriendo Tierras nuevas Mientras subimos De nivel Y eso Es una Auténtica pasada Desde mi punto de vista Vale Y yo espero Que sea así el juego Yo espero Que el juego sea así Coño 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 Hostia Son duritos Son duritos La madre Que lo parió Son duritos Los bichos estos Pues bueno Yo espero Que sea así Que el juego Cuando llegue A un cierto punto Te cueste Muchísimo Subir de nivel Porque entonces No centraremos Bueno O yo me centraré más En vez de subir de nivel En En explorar En Ya tu puta madre Son Son mitad perro Mitad Monos Como mandriles Habéis visto Que ha saltado de aquí Del árbol Creo ¿No? Vale Frutitas F5 Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale Subir Cogemos el caballito Mira Mira Son una mezcla Entre perros Y Y Mandriles Coño ya Vete por ahí Tenemos que ir Para arriba Vamos a hacer Unas cuantas misiones Más Y Dejamos el vídeo Para que ya vosotros Ah no Hostia Yo pensaba Que saltaban de los Me he pasado Me he pasado Me he pasado Es por aquí Por aquí ¿No? Ah vale Aquí es A vuestra casa ¿No? Todavía no Yo pensaba Que los bichos estos Saltaban de los árboles Pero no Es una Es una skill Que tienen ellos Ah no coño Que tengo que ir para arriba La variedad De De enemigos De este juego Está Eh Muy bien ¿Vale? El bestiario Es una pasada Eh Hay Muchos Bueno Hay Muchos enemigos Que son Que son Reskin Eh Por ejemplo Los goles Estos de piedra Los goles de piedra Ya no los habíamos encontrado Con goles de Hostia Mira Oh eh Está muy gracioso Esto eh Está muy gracioso Me tiene Esta Me han dado Creo que me han dado Una carta No he mandado Ninguna carta Bueno pues Eh La skin De De Los de estos De los guerreros Bueno de los goles de piedra Eh Solo han cambiado Un poquito Está muy bien Pero La verdad es que Está muy bien Todo esto eh Quiero parar Uh Acribillamiento Acrib... Vale Vale ya está completada Esta La tengo que ir Para arriba Aquí A ver este Que me tiene que decir Dale prisa Venga Date prisa Porque está Ahí va Es que me estaba persiguiendo este Y no quería que me Pegase una hostia Hablando con la misión Bueno eh Entregando la misión Hay Un bicharraco Aquí Un elite Que vamos a ir a por él Ah mira aquí me A ver A ver Vale Esto lo cojo también A ver Ahí va Ahí va Vale Tengo que matar Las plantitas Estas Así que lo que haré Será poner aquí Una torretita Otra torretita Y reventarlo Son duritas eh Las plantitas estas Ya sé que manejo Al personaje Como el culo Pero Mientras no me maten Yo me doy Con un canto Los dientes Vale Me quedan Vale Tengo que ir para allá Pero no quiero ir para allá Todavía Porque aquí Todavía tengo una misión Que es matar plantitas Venga Muérete Me queda una más Vale Es esta de aquí Vuelve aquí Ponemos aquí Otro Ahí va Completada la misión Estoy muy cerca De el elite Así que Es Quieto Quieto Mierda Mira que me paraliza Que me paraliza Que me paraliza Tu puta madre Joder Vale Vale Salimos Vale Bien Eliminado Que a vuestra casa Coño Ey Es una fruta No Vale Pues Tenemos que ir Para aquí arriba Porque me marca Aquí un puntito De misión Joder Me sigue hasta Hasta el fin del mundo Los cabrones Esto Bueno pues Vamos a cobrar Esta Que coño es eso Que puta mierda Es esta Habéis visto Lo que ha hecho Que personaje es este Habéis visto Que ha empezado A lanzar Un montón De Bueno Son cartas No Que personaje es Osea Que clase es No tengo ni idea Pero esta muy guapo Eh Yo creo que Yo creo que Que es de Corto Medio alcance Puede ser A ver yo Donde tengo aquí Ahora Vale Bien Ahora bajamos Por aquí Porque ya no tengo Ninguna misión Vamos a cobrar Las dos misiones Que tenemos aquí arriba Y esto Que coño es Vale Venga Cobramos A ver si me dan Ya la cartita Otra cosa Que me encanta Del juego Es Eh Bueno Son dos cosas Vale Lo que voy a decir Bueno Ya vamos a dejar Por aquí el vídeo Vale Eh Dos cositas Que me encantan Del juego De entre tantas Y tantas Y tantas Bueno Una Que no me gusta Es que a priori Los personajes Bueno Yo tengo entendido Que el máximo De nivel Es Doscientos Ochenta Vale Nivel Doscientos Ochenta Es el que Podemos Alcanzar Eso Lo que yo tengo Entendido Vale Pero A priori Me parecen Demasiados niveles Para tan pocas Habilidades Y digo pocas Porque Solo me Bueno Aquí me quedan Por desbloquear Tres Pero yo estoy seguro Que cuando llegue Al nivel Cuarenta Eh Se me desbloquearán Aquí abajo Más skills Creo eh No lo sé Porque yo recuerdo Haber visto Skills De nivel Cincuenta No sé Si cada Ciertos niveles Te dan Una Unas habilidades Distintas O Se van sumando Habilidades No lo sé Ah vale Coño Por eso Por eso lo tenía Cambiado Joder Por eso lo tenía Cambiado Porque tenía puesto Esto Veis Se me cambia Aquí Vale Soy gilipollas Soy tonto Pero bueno Pues bien Me parece Que Que si no Que si no Te añaden Habilidades El juego Se va a quedar Muy corto En este sentido Me parece Una tontería Subir Hasta nivel Doscientos Ochenta Cuando tienes Tan pocas Skills Para Para jugar Y si Para mi Son pocas Skills Que tu te puedes Poner ocho Vale Que hay un montón Por aquí También Pero Ya dije En videos Anteriores Que hay Skills Que Me parecen Desde mi punto de vista Inútiles Para este personaje Por ejemplo Esta Esta me parece Una habilidad Bastante inútil Desde mi punto de vista Vale Esta Igual Eh No se Yo espero Que Que más adelante Eh Bueno Si vosotros lo sabéis Bueno Si sabéis De que va Todo el tema este Me lo podías explicar Para saber Si hay Muchas más Skills O solo son estas Las que hay Si solo son estas Me van a decepcionar Bastante Y Bien Lo que estaba diciendo Lo que me gusta Lo que me parece Impresionante Del juego Es que No solo Eh No se incita A mejorar al personaje El juego Vale No solo nos incita A mejorar el personaje A subir de nivel A mejorar armaduras A mejorar armas A tener mejores mascotas Sino Que tiene Esos Minijuegos Que es El barco Que son las cartas Que El craft Bueno El craft no es un minijuego Pero Pero si se puede subir Yo creo que este juego Si lo Si lo traen En condiciones Porque no todas Las Las conversiones Son iguales Vale Hay juegos Que 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 lo pasan Tan mal De un país A otro Vale Que Que el juego Acaba Por joderse Yo espero que con este No lo hagan Y Yo creo que este juego Tiene muchísimo potencial Pero muchísimo potencial El combate todavía Se me sigue Atragantando Sigo pensando Que Bueno Que La manera De manejar A un personaje Me gustaba más El del Magic Legend Que el de este Me gustaba más Pero Pero bueno Ya me haré Yo con El manejo Del personaje Y Nada más La verdad Es que El juego Me está gustando Un montón Y No descarto Para nada Entrar En la Fase beta Vamos Yo supongo Que Que si pagas El Vamos Si pagas Vamos Si compras El juego Para Para Meterte En la En la beta Podrás jugar Digo yo No lo sé Tal y como están Las cosas De que el juego Se ha atrasado No sé Cómo irá Todo esto ¿Vale? Así que nada Próximo Vídeo Intentaré Llegar Hacia Alguna Mazmorra Porque aquí Yo creo Que no hay Mazmorras ¿Vale? En esta isla Creo que no hay Y nada más Nos vemos en el siguiente Vídeo Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima